Y toda la banda con la mano arriba, si señor, el tema nos dice, dedicado para ustedes, especialmente para todas las mujeres que siempre, algunos, algunos les llaman bolosas, pero la verdad, a las mujeres nada, nada, nada es suficiente. Vamos a bailar, y la mano arriba. ¡Súbele, pareja! ¡Ay, na' más! El paseño y la banda de León, Guanajuato, donde la vida no vale nada. Hasta para Chumongo y el Nara, dos mil. Nunca es suficiente para mí. ¿Cómo se llama? Para mis hijos Giovanni, Iván, y mi vieja Alejandra. Esta noche para toda la banda de Tonujita la Bella. Y su amor, para Jesús Sinquieto, a las cejas. Mi corazón, mi corazón, estalla por tu amor. Y tú, ¿y tú que crees? Y tú que crees que eso es muy normal. Y se sabe que un día moriré. Pero a Petlayor nunca lo olvidaré. Y tú que crees que eso es muy normal. Es el gran mensaje. Y tú que crees que eso es muy normal. Y tú que crees que eso es muy normal. Y tú que crees que eso es muy normal. Y tú que crees que eso es muy normal. Y tú que crees que eso es muy normal. Y tú que crees que eso es muy normal. La banda de Tonujay, San Pedrito Alto. La banda C4 Hasta para Eloy Seto Yerba Leo Lvalo Para Juanito Lagrimitas Hasta la victoria Con sonido cóndor Cóndor no se esgacho Mándame un saludo Hasta toloquita Para mis carnales De parte de ese reto Porque siempre quiero ¿Cómo se llama? No ha cambiado nada Ay, mi sentir Ay, mi sentir Aunque me haces mal Te quiero a ti ¿Cómo se llama? Mi corazón es el dolor ¿Cómo se llama? Para la Divi Longa Presente con sonido cóndor Súbele pareja Hasta para el Monkis, Gallo Para Miki Hasta para el famoso Chilango La cumbia más bailada Esta noche Y tú te vas Se va, se va Todas las ilusiones Bala hondas Vámonos, Indiana, Michigan A Mesilla, Hidalgo Ser y Presente en los Estados Unidos Que lo que yo Presente con sonido cóndor La gente de X.V. Gilman, Hidalgo Y tú te vas Y te vas, se va, se va Te enredas por las noches Vámonos a bailar Algo de lo nuevo, mira El grupo más esperado En los Estados Unidos Nunca es suficiente para mí Vámonos a la familia Porque siempre quiere más Obaye Desde Dallas, Texas Chucky Siguiendo el sonido cóndor Y la cumbia y la cumbia Hasta para Chucky Hoy mañana Siempre está en el Mi corazón Hasta para Para Tulpe Salsa ¿Cómo se llama? Para toda la banda Pachones Desde aquí Desde Dallas, Texas Para mis carnales Organización Niños de Cristal Villa Victoria, México Para el famoso Sonri El Stuart Emi Para Pikachu Y tú te vas Para Disco Móvil Hasta para Disco Móvil Y Ser y Novela De Tulancino Hidalgo No te pierdo Esa línea Incundicional ¡Vámonos a la mamá! Si tú te vas Tu gracia de enamorar Te enredas Por las noches Que entre historias Se nunca tiene el final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llamar Que suenen los amores Que suenen los amores Esta noche el sonido cóndor Resguardado por el ejército mexicano ¡A huevos! ¿O son la marina? ¡Súbele para arriba! Hasta para Daldito Ríos Hasta Chicago Para mi carnal Que es un... Mi carnal que es un garcía Desde Dallas No es suficiente ¡No es suficiente! ¡Narcía! Porque siempre quiero Para la banda C4 No ha cambiado nada Mi sentir Aunque me haces mal Te quiero a ti Mi corazón Es el dolor ¿Cómo es evitar Que eso procure en mí? Acostumbrado Estás al dolor Que no matas Yo no he intentado así Se llama Soy yo Alza para la banda De la Virgen de Guadalupe Porque yo te quiero ¿Cómo dice? Y tú te vas Jugando en el amor Y te vas, te vas, te vas Para la banda Para mi amigo Gabino Flores Y no verás Y sonido con un... Ay, ay, ay Y tú te vas, te vas, te vas Te enredas por la... Uno, dos y tres Con el cóndor otra vez Canta fe, barrio de los bancaderos Para Pepe y Leño Para Normita y Alejandro De Reynosa, Tamaulipas Y la guitarra Que llore esa guitarra Que llore esa guitarra La banda de la Mesilla De Rosauta Hidalgo Y la familia Crúcida Guitarra Esta noche sonido con un... Y saben una cosa Que vivan las chivas Rayadas, cabrones Y tú te vas Jugando en el amor Te vas, te vas Ahí está para Mayo Peña Y su primo el campesino Héctor Peña Siga más Te vas, te vas, te vas, te vas Barrio 8, Flasgarita, Colombia Pitorcas Pitorquillas Salsa Saludos Motoye Con Y Beyond Dance